Y el Departamento de Policía de Little Rock también está investigando un homicidio que ocurrió a la madrugada del domingo. Según los informes, justo después de la medianoche, los oficiales fueron llamados a investigar un tiroteo en la Chico Road y Marvell Cutoff, cuando llegaron e encontraron a dos hombres adultos de raza negra que habían recibido disparos. Desde entonces, una de las víctimas ha fallecido a causa de las heridas y la otra sigue en estado crítico. Los detalles de este incidente siguen siendo limitados y las autoridades investigan lo ocurrido. Le mantendremos al tanto.